bueno mi gente hoy estamos aquí nuevamente preparando un plato típico colombiano que es la lechona en este caso vamos a hacer aquí un cojín de lechona porque la lechona es con el cerdo completo en este caso vamos a hacerlo aquí con el cuero ya previamente hemos cocido hacemos forma de un saquito pueden ver posteriormente rellenarlo tenemos ingredientes tenemos el arroz ya previamente preparado el arroz lo preparamos con mantequita de cerdo cebollita larga para que le dé un saborcito al arroz un poquito de color para que nos dé ese tono amarillo aquí tenemos la carne de cerdo ya previamente la teníamos sazonada dos días antes en esta bolsita lo guardamos para que coja buen sabor está sazonada con cebolla larga cebolla cabezona pimentón rojo un poquito de pimentón verde tenemos pimienta sal y también le echamos lo que es la salsa negra conocidamente como salsa de soya ok esto lo hemos dejado marinera y por dos días para que coja buen sabor aquí tenemos limón naranja y mantequilla ya previamente yo ya he exprimido aquí he combinado este el ácido con el dulce de la naranja si desean también le pueden aplicar lo que es una toronja no es ácida tenemos mantequilla esto es para ya cuando vamos a sellar el cerdo ok seguimos bueno vamos a empezar a rellenar nuestro cojín por aquí ya tenemos las alberjas no he olvidado decirles ya la cantidad moderada hay una libra ya está previamente cocinada entonces el primer paso vamos a empezar a echar la cantidad del arroz vamos a hacer nuestra primera capa de arroz ok vamos extendiendo con la mano mas fuerte así bueno aquí como pueden apreciar ya tenemos primer tendido de arroz completamente extendido seguimos con lo que es la carne la carne ustedes pueden ver está en slice vamos buscando una capita de carne pueden colocar la carne una noche anterior previo a este proceso de rellenar el cojín en este caso yo lo tuve dos noches sazonada la carne mejor sabor esto le da excelente sabor cebolla ajo igualmente el ajo le pueden agregar el ajo es muy importante da buen sabor en esta mezcla de la carne también viene el ajo bueno continuamos ya tenemos esta capita de carne ok aquí tenemos miren todo este adodo se lo podemos ir echando aquí no desperdici bueno vamos en este momento a echar lo que es la alberja ok la echamos aquí en medio porque la alberja no la podemos dejar en la parte de arriba porque se nos va a quemar se nos va a secar ok entonces tengan en cuenta eso entonces tengan en cuenta eso de colocar la alberja aquí en el medio entonces una capita aquí la alberja ok cuando este listo nuestro cojín salga todo parejito arroz la alberja y por supuesto que tenga suficiente carne ok bueno ya hemos visto hemos echado la alberja vamos a echarle a este de la carne que nos quedó marina vamos a echar aquí y seguimos con otra capa de arroz ok vamos con nuestra siguiente capa de arroz bueno, ya hemos seguimos, aquí ya hemos puesto otra capita de arroz y vamos con nuestra segunda capa de carne igualmente, vamos colocando a fondo extendiéndola ok después de esta segunda capa de carne ya vamos a ir con la última capa de arroz para terminar de rellenar este cojín de lechón bueno mi gente, ya tenemos nuestra segunda capa de carne ya saben primer tendido de arroz ya hay un tendido de carne y ahí colocamos las alberjas las alberjas van a quedar en medio nuestro segundo tendido de carne y ahorita vamos a colocar el último tendido que es el tendido de arroz ok ya está lecho este cojín de lechona realmente quedó bien carnudo si os cuento esa es la idea es que es algo delicioso carnudo bueno entonces ya en este momento vamos a seguir cosiéndolo ok lo rellena a sellarlo completamente y aconsejo utilizar un cuchillo de punta para hacerle previamente los huecos ok para poder que te facilite más más el proceso siempre el cuero es un poco difícil de perforar vamos a hacerle previamente los huecos que ya había hecho vamos sellando vamos sellando nuestro cojín ok bueno ya hemos terminado de coser nuestro cojín ok este es lo que les he comentado que es la el limón jugo de limón toronja y una naranja dulce pues he mezclado los tres como para darle buen sabor ok ya en otro lado antes de colocar empezar a coserlo yo ya le he echado a ese otro lado ok le damos una rociadita masajito y le vamos a echar un poquito de mantequilla nos ayude a tostar nuestro cuero el cojín el cojín debe quedar no tan apretado ok con esa cantidad con que lo hice me salió perfecto queda flojo para que no se nos vaya a reventar ok entonces ahí ya tenemos previamente nuestro horno caliente vamos a taparlo con aluminio yo le puse una base de aluminio al container y vamos a llevarlo al horno de cuatro horas y media cinco horas el tiempo de cocheo está bien cuatro horas y media a cinco horas vamos a ver nuestro cojín completamente terminado ok aluminio y previamente caliente el horno esperar que transcurra el tiempo y